Le voy a pedir a Melisa, a Florence y a Jackie que nos acompañen, que pasen al centro del escenario porque es hora de saber si hay o no hay llave para una de estas participantes. Yo tengo una llave que voy a entregar en consenso con mis queridos amigos y jueces. Y esa llave es para ti, Jackie Magaña. ¡Felicidades Jackie Magaña! Estar así, de cumplir tu sueño. Estás avanzando a la nueva etapa de Nuestra Belleza Latina y antes de que vayas con Amara, te pido por favor que nos acompañes a conocer un poquito más de ti. Nuestra belleza latina para mí significa muchísimo porque desde pequeña siempre quise estar. Yo siempre he sido llenita, he sido curvilínea, entonces siempre tuve como esa inseguridad de que yo veía pues todos los castings en la televisión en donde tienes que tener las medidas para poder estar en televisión. Nuestra reina actual pues es curvilínea y estamos en un mundo donde ya se acepta todo, ya estamos tratando de poner en la pantalla también personas reales. Este es mi momento, aquí estoy y vengo por la corona porque eso sí, para eso vine, ya lo decido y lo decreté. Y ahí va feliz nuestra finalista, camino al party bus, señores. Y a nosotros nos quedan solamente cuatro llaves. Jueces, llegó el momento de que me digan si van a entregar una llave más o no. Sí tenemos una más. ¿Sí? Sí que creemos que tiene el potencial para llegar lejos y ella es Melisa Alemán. ¡Melisa, felicidades! Eres una más de las finalistas de Nuestra Belleza Latina. No te vayas todavía porque queremos invitar a nuestro público que conozca un poco sobre ti. Nuestra belleza latina es más que una corona, es una gran oportunidad por ser comunicadora, porque ese es el sueño que yo siempre he quedado desde chiquita, yo siempre he querido hacer como Cristina. Esta es una plataforma para decirle a las personas, sé cómo tú eres, tú eres perfecta. Hasta yo me sentía un poco intimidada porque las mujeres son bellísimas. Pero yo digo, pueden ser bellas y puedes comprar y deshacer, pero lo que no puedes comprar es personalidad, es carácter. Y es algo que yo tengo y que nací con eso. El camino no es fácil, pero aquí vamos a echarle muchas ganas porque voy para la mansión. Ahí vemos a otra futura habitante de la mansión de la belleza unirse al resto de las finalistas. Pero bueno, señores, ahora es momento de saber si nuestros jueces van a entregar una llave más. Hemos entregado hasta ahora siete llaves, solo nos quedan tres llaves. En este momento hemos decidido no dar ninguna otra llave hasta que veamos al resto de las otras chicas.